Olvidé un verde finito Cuando me puse a llorar por ti A llorar de noche y día Lo que tú no haces por mí Y no me a medio la gracia Si como me fui a bailar Para que no creas de sus amores A mí me ha de dominar Música Tengo amores y mejores No soy yo, sos como usted Música Mis amores son de lejos Son de sangre Mis pocos hijos Música Música